Música Para todo lo que estás diciendo, y más todavía, está en el libro, en la parte en que describís por producto y describís además las enfermedades. Con muchas citas de trabajo científico a nivel químico, a nivel molecular, o sea, es una información meticulosa y probada, debidamente probada científicamente, para aquellos que dicen que no hay pruebas científicas. Lo que pasa es que al describirla, digamos, al desarrollar la recopilación, cada una de las patologías, yo pongo seguidamente lo que dicen los medios, lo que dicen especialistas en los medios. Por ejemplo, hay una especialista en autismo que trabaja en la sociedad de pediatría, o hay especialistas en nutrición o quinexiólogos que te dicen, bueno, cada vez hay más niños con autistas, no tenemos datos, pero se estima que sería más o menos. No se saben las causas, pero podrían ser, y ahora le estás metiendo a los agrotóxicos, hasta hace poco, ni se mencionaban los agrotóxicos. Pero, al desarrollar la investigación, podemos ver que es lo que produce el autismo, digamos, la transgresión que produce el glifosato, la disfunción endocrina, bueno, la disrupción y las disfunciones, y entonces te dicen eso, bueno, después tenés el que te habla de la obesidad, que cada vez hay más obesidad, y en la recopilación tenemos explicado cómo actuaría la serotonina, que estimula el centro de la sociedad, etc. y que cada vez hay más. Y después tenemos declaraciones, por ejemplo, el foro de Beijing, que da una información terrorífica, porque ellos son los que nos compran, nos compraban, ahora ya están produciendo, ya mandamos técnicos para que les enseñen a producir así, pero ellos compraban la harina de soja, el aceite, y alimentaban a su ejército, a sus niños, entonces empezaron a ver esterilidad, y te dan las cifras ahí, malformaciones, qué sé yo, qué otra cosa, enfermedades neurológicas, y bueno, y después investigaciones que hacen en otros países, en donde, por ejemplo, Seralini en Francia, que te dice que él investigó con maíz transgénico durante dos años, al año y medio, empezaron a aparecer tumores en la rata, y a los dos años todas las razas tenían tumores, pero acá largamos el maíz transgénico en menos de seis meses, a los cuatro meses se probó y se mandó, entonces esto de los tiempos de la experimentación y esperar, digamos, no sólo están manipulando cosas que son bombas de tiempo, sino que además lo hacen en forma desprolija, claro, si se tomaran el tiempo y demostraran que las ratas de las pruebas se llenan de tumores, no lo podrían aprobar, y a esta altura ya se han aprobado, ¿cuánto habíamos dicho? Luis, 70, más de 70 eventos transgénicos, Echeverre, ahí lo anoto yo en el libro, lo escribo, declaró que los últimos, que los años que él estuvo en el Ministerio, luego Secretaría de Agricultura y todo eso, se habían aprobado como 12 eventos transgénicos y que ya estaban viendo la forma de no requerir esa aprobación, las etapas de esa aprobación, porque por ahí si se modificaba una molécula o la otra, qué sé yo, estábamos casi en lo mismo y entonces si el otro había sido aprobado, ¿por qué no vamos a probar esto? Sin investigar. Así es perverso esto. Bueno, y lo otro es que la Conavia, que es quien aprueba en los eventos transgénicos, está conformada, primero eran más de 30 y el 80% eran representantes de las empresas o habían trabajado o todavía estaban, no había miembros que tuvieran neutralidad y que pudieran decir bueno, no, esto hay que investigar mejor o esto es peligroso y luego la redujeron pero siguieron en esa, qué sé yo, en ese porcentaje de gente con una como se llamaría que no debieran no es el ¿cómo se dice? que tantas veces lo decimos últimamente porque no se respeta el protocolo no, no, cuando vos es una opinión teorial, digamos claro, cuando vos tenés un compromiso y no y no podés ser neutral es como decir que ponemos el lobo a cuidar las ovestas claro bueno, sí dentro cuando me vaya a mi casa me voy a acordar yo creo si ustedes quieren hacer preguntas vamos a antes de ir a las preguntas de la gente por supuesto agradecer a quienes están trabajando y transmitiendo esto una breve interrupción estamos de vuelta transmitiendo en vivo algunos mensajes me parece que compartamos algunos mensajes Eduardo Ojeda dice excelente presentación y denuncia de esta cruel realidad chaqueña Romina Celeste Tevez dice gracias a la doctora María gracias a Ingeniero Luis siempre tan comprometidos Carolina Rearte Mujeres Tenían Que Ser Abrazo Enorme a María del Carmen y a Lili Utopía Siempre Presente bueno Patricia Cebeso también le manda un corazoncito gracias por la transmisión dice resistiendo siempre en la red de salud nuestro reconocimiento al ingeniero agrónomo Luis Castelán felicitaciones dice y gracias María del Carmen por el compromiso en defensa de la salud y la vida brindar tus esfuerzos y conocimientos gracias Utopía Libros todo esto en la red de salud que está que está enganchada también en la transmisión la ingeniera María Angélica que es desde Resistencia dice que panel de lujo grande doc mi admiración de siempre María Rosa Osvaldo Jiménez Osvaldo Jiménez saludos al ingeniero Luis Castelán mi agradecimiento mi gratitud por todo lo enseñado y el camino transitado trabajando juntos María Rosa también los saluda al ingeniero Luis Castelán María Angélica que es dice gracias mejoró el audio bueno y así que bueno que 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 nos estén acompañando que estén acompañando la doctora María del Carmen y hay una una pregunta por acá si les parece responder que dice quiero preguntar sobre eso en un momento sobre la producción por SILA si hay conocimiento de que ya esté funcionando en algunas provincias y cuáles son sus efectos bueno yo no escribí sobre eso creo en el libro pero la que escribió en Malcomido Soledad Barruti y sí ella relata porque fue a visitar a los feedlots donde se crían cerdos amontonados en forma terrible contaminación de de todo lo que sea el agua el suelo gran consumo de agua yo recuerdo que ella menciona un caso de un productor que ella va a visitar y que creo que él tenía cáncer su señora se había muerto de cáncer y la perra tenía cáncer porque además tienen cómo los alimentan con con estos orgénicos los alimentan entonces tienen los hilos ahí los hilos son tratados con los granos son tratados con tenenos etcétera etcétera por lo que ella visitó esa pero visitó muchas más y describe cosas terribles así que ahora lo que se proponen y se prometen es traer en forma masiva digamos no va a ser un un acá otro allá en reconquista en qué sé yo en la provincia de Buenos Aires si no no existe en Argentina existe desde ya la producción de cerdos incluso hay una empresa acá en el Chaco que producen en cantidades bueno que para nosotros son grandes digamos quizá dos mil cerdos una cosa así no en el nivel de lo que se está hablando que va a ser la producción de cerdos para China ese proyecto que que anda en en boca de todos de lo cual se está hablando y se está discutiendo donde se habla de producir este no sé criaderos de doce mil doce mil quinientas madres y hacer cinco de esos por en en cinco provincias una cosa así veinticinco criaderos de eso veinticinco criaderos de doce mil quinientas madres de eso es lo que se habla yo no lo había escrito en ningún lado pero se habla que se estaba gestionando eso y se está discutiendo y y bueno y hay muchos rechazos por supuesto porque eso sí va a generar un desequilibrio sin lugar a dudas un desequilibrio que ya está instalado digamos va a aumentar Luis te imaginas lo que va a ser eso este claro porque si vamos a ver ahora estamos transcurriendo una sequía impresionante intolerable ya y este hace un año los campos estuvieron inundados por meses es decir que si hay un desequilibrio evidentemente si lo hay bueno si alguien de que nos está acompañando ahora quisiera hacer una pregunta como para ir transitando ya los minutos finales de esta presentación ¿te podés armar para no andar manipulando los micrófonos? en todo caso o vos le vas a acercar el tuyo bueno gracias gracias justamente yo vengo de participar de una reunión nacional del consejo asesor de la agricultura familiar de la cual soy parte junto a más de 60 organizaciones de todo el país y creo que estas barbaridades que hemos escuchado aquí de la doctora lo vemos todos los días lo vemos todos los días porque hay que entender que este modelo este modelo agroexportador se ha instalado hace bastante tiempo en nuestros países en nuestros países digo porque en todo el mundo y nos ganó la batalla cultural nos ganó una batalla cultural que es lo más importante que hemos perdido con respecto a y si hay algún responsable de todo esto es el Estado el Estado no las víctimas por ahí pueden ser o que se callan o que no dicen nada porque le cuesta la vida como le costó a Mártires López y hasta el día de hoy no se sabe quién lo mató el Estado no pudo descubrir quién lo mató a Mártires López entonces hay muchos motivos para que a veces la gente que son víctimas se decidan a veces hacer una denuncia o hablar porque saben que al lado lo tienen justamente a los verdugos que son los que están matando a la gente y hay una definición muy clara de la agricultura familiar mundial a través de la vida campesina y el Eclop donde se definió hace más de 20 años que los agronegocios matan no solamente al género humano sino que han metido una crisis civilizatoria a todo el planeta Tierra o sea no solamente mata al género humano sino que mata a todo cuando cuando nos voltean nuestros bosques aquí en el Chaco para sembrar soja están matando permanentemente y esto discutíamos recién en el Consejo porque justamente se está agregando un plan nacional de la semilla semilla este la semilla criolla y el rescate de la semilla nosotros somos conscientes del proceso que se está viviendo nuestro país para poder imponer un poquito aunque sea de estas cuestiones que nos pueden llegar a ser un poquito bien o transformar poquito aunque sea nuestra situación en la que nos toca vivir enfrentamos una feroz contraofensiva de los sectores de poder y en la Argentina hoy hay un proceso en marcha destituyente fíjese usted que nosotros estamos hablando de transformar y volver a la agroecología y volver a todo esto cuando ni siquiera están dispuestos a aportar con esta crisis de la pandemia lo que tienen de su riqueza ¿no? y es posible que de esa ley no salga y si salen no la van a cumplir están dispuestos a no cumplirla como no cumplieron nunca con la ley de medios entonces la lucha por nuestros derechos compañeros no es no es una lucha que la pueden dar los abogados a través de los jurídicos nuestra lucha por los derechos se la gana en la calle en la lucha construyendo y construyendo fuerza contraofensiva a este sistema neoliberal que hoy hay un estado tan endeble que es incapaz de imponerle nada nosotros con el tema de los cerdos chinos las 60 y pico de organizaciones le hicimos una propuesta al gobierno nosotros no le decimos que no al criador de cerdos sino quien lo va a hacer y como y es cierto que quieren poner cuatro empresas y no en todas las provincias solo en las huencas del Paraná porque saben que ahí tienen que tirar de las 120.000 chanchos que van a tener más de 3 millones en poco tiempo necesita tirar 6 millones de bostas de chanchos al agua entonces 6 millones de toneladas por día de bostas de chanchos que van a ir digo esto porque ya en Brasil se rechazó este proyecto cuando los norteamericanos quisieron poner 400.000 chanchas madres ahí en en una zona de la Amazonia y los brasileros decían que en poco tiempo nos contaminaron hasta el río de la Plata y entonces digo esto de la batalla cultural porque ahora nos quieren convencer que no porque la bosta de chanchos va a salir para ser biodigestores para dar energía todo ese verso y entonces compañero acá me parece que está clara la cuestión contra quién tenemos que pelear y cuál es la herramienta que tenemos que utilizar para la pelea y la herramienta es la unidad del campo popular es la unidad de los trabajadores de los campesinos y digo que nos ganaron la batalla cultural ¿por qué? porque acá la mayoría yo soy del campo y estoy produciendo cuando vos te vas al campo a ofrecerle zapallo a la gente acá de la ciudad te dicen si no es el cabuto ese no quiero y así y el INTA nosotros tenemos que decir ¿por qué digo el Estado cómplice? porque el INTA fue el principal el principal impulsor de todo este modelo en los 90 y que actualmente todavía queda asocizado y todavía están asocizados adentro del INTA y el INTA es la institución del Estado y acá están los compañeros de ingenieros no van a dejar de mentir donde en los 90 el INTA le trabajaba para genética Mandillú cuando le trabajaba le daba todos los conocimientos para genética Mandillú desde el Estado nosotros le pagábamos genética a Mandillú nuestros profesionales para que le trabajen para ello perdón ahora ellos son socios en el nuevo evento de de la semilla de algodón resistencia a la sequía y al picudo y qué sé yo que se hace con silenciamiento genético sí, sí, sí todo por eso digo y eso y está y ahí a través de eso el Estado digamos el Estado y por supuesto el Estado que no nosotros le llevamos la propuesta hicimos toda una propuesta muy interesante por el tema de los cerdos chinos le dijimos no le vamos a decir que no pero nosotros queremos construir 5.000 granjas de 50 chanchas más de cada uno en todo el territorio del país distribuidas a campo abierto a campo abierto y en la agricultura familiar tiene experiencia de criadero de cerdo hemos abastecido por muchos años el mercado interno con cerdo no necesitamos que venga una mega empresa a producir encerrado ahí a los chanchos que eso implica no solamente la contaminación del agua sino también las pandemias posibles que tengamos en el futuro así que yo esto Pedro tenemos que seguir charlando trabajando pero las cosas hay que empezar a decirla ya con toda la claridad posible que tengamos y empezar a decir compañeros que acá se viene fe a la mano y estos tipos no están dispuestos a retroceder ni un ápice de lo que han logrado hasta ahora y van a seguir resistiendo y nosotros tenemos que pasar la ofensiva ya se terminó la resistencia para nosotros no tenemos que empezar a pasar a la ofensiva como pueblo porque si no nos van a seguir matando gracias Toto de acuerdo gracias Toto gracias alguien más que quiera hacer alguna pregunta no se cobre bueno como dice don Landrycina vamos a empezar a entrar a salir alguien a ver bueno no no es pregunta más que nada es un agradecimiento porque no sé para mí podrás acercarte porque no llega el micro allá y sería bueno que que te escuchen todos que te escuchemos ahí ¿con micrófono? sí por supuesto bueno más que pregunta es agradecimiento porque yo por lo menos te admiro y creo que como médica cumpliste tu tu profesión o sea no no te corrompiste a nada y bueno y eso y gracias 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 bueno muchas gracias ¿alguien más? bien doctora yo quiero agradecerte especialmente por todos los conocimientos que nos brindaste los que vamos a leer el libro vamos a profundizar esos conocimientos y quiero hacer una apuesta lo que dijo el señor anteriormente es real la apuesta es que cada uno de nosotros siendo argentinos y comprometidos desde nuestro lugar desde nuestra profesión podemos hacer algo para cambiar este país para bien de todos y que siga otro rumbo esa es mi apuesta mi deseo y nuevamente te felicito por todo lo que nos ha brindado la vida gracias amigos gracias gracias Gracias.